Domingo, 14 horas. Gran prueba para el darcerero en el centenario. A reponer pilas, a descansar y bueno, ya a pensar en el nacional que bueno, que sabemos lo que es y lo que nos jugamos. El tricolor quiere revertir el mal resultado. A nadie le gusta perder, pero bueno, el esfuerzo tuvo y hoy no tuvo el resultado. Y volver a la senda del triunfo. Torneo Apertura, River Plate Nacional. Domingo, 14 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.